¿Qué puede tener de malo? Que me ilusione con tu querer Si sueño con que a mi lado Alguna vez te podré tener ¿Qué tiene de malo eso De darte un beso soñándote? Si lo malo es que a mis sueños Una esperanza jamás le des No hay nada malo en pensar Que a tus amores Alguna vez me abrirán Todas tus flores No hay nada malo mi amor Quiero que sepas Que te abrirá el corazón Cuando lo quieras A mi me tocó en la vida Vivir pendiente de tu sentir Y en medio de esta agonía Una esperanza me hace feliz Yo soy el que más te quiere Y si me quieres más te querré Que con el alma contenta Las penas no me han de detener No hay nada malo en pensar Que a tus amores Alguna vez me abrirán Todas tus flores No hay nada malo mi amor Quiero que sepas Que te abrirá el corazón Cuando vos quieras No hay nada malo en pensar Que a tus amores Alguna vez me abrirán Todas tus flores No hay nada malo en pensar No hay nada malo mi amor Quiero que sepas Que te abrirá el corazón Cuando vos quieras Que tiene de malo eso Que de malo ha de tener Si tan solo ha sido un sueño El beso que te robé Que tiene de malo eso Que de malo ha de tener Si tan solo ha sido un sueño El beso que te robé El beso que te robé El beso Que te robé